Las descargas eléctricas pueden haber sido fundamentales en el surgimiento de la vida, además de contribuir a su mantenimiento. El rayo es quizá la primera fuente de fuego, fundamental para el desarrollo de la vida. Relámpago despertó la fascinación incorporándose a innumerables leyendas y mitos que representan el poder de los dioses. Las investigaciones científicas posteriores revelaron su naturaleza eléctrica y desde entonces las descargas han sido objeto de una vigilancia constante debido a su relación con los sistemas de tormentas.